Estos más de 6 millones que el día de hoy se quedan aquí en Totolapa van a generar más empleos permanentes, mejorando con esto la economía rural de las familias aquí en el municipio de Totolapa. Estamos viendo que aquí nos van a entregar directamente el apoyo. Yo agradezco al señor gobernador Rutiles Candón Cadenas por el apoyo que hoy nos está entregando. Agradecemos al señor gobernador que nos está haciendo esta bodega para almacenar el maíz y vender cuando suba otro poquito que al campesino le quede ganancia. Agradecemos antemano y con mis compañeros que nos vienen este apoyo como agricultores bastante para nosotros, un beneficio más para nosotros. Con el campo, Chepas es más fuerte. Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, Gobierno de Chiapas